Bienvenidos amigos míos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al nuevo Moho 13 Como pueden ver pues estoy texteando Moho 13, he conseguido la versión de prueba Si se preguntan como la he conseguido, pues los creadores de Moho nos han permitido probar el programa Una prueba gratis de 30 días, si también quieres probar Moho te dejaré el enlace para que lo descargues Recuerda que no es la versión full, la versión full es de paga, este solo es una prueba de 30 días Así que no me estén pidiendo el enlace para descargarlo ilegalmente full Por el simple hecho que no ha salido y pues que no lo descargues ilegal Y si lo vas a hacer pues es tu problema Pero bueno, aquí pues vamos a textear a Moho Recuerden que Moho 13 sale el martes 25 Martes 25, Moho 13 ya estará totalmente disponible para que sea comprado El precio pues no sabría decirte cuánto costará Pero me imagino que tendrá un precio similar al de Moho 12 que son 400 dólares Pero bueno, vamos a esperar al martes 25 para ver qué precio posee Y pues ya veremos si lo compramos o no Pero bueno, aquí tenemos la versión de prueba de Moho, la de 30 días Como pueden ver pues la interfaz es similar a la de Moho 12 Vamos a ver la interfaz de Moho 12 Aquí tengo Moho 12 abierto Como pueden ver la interfaz es similar Voy a colocar el diseño de Moho predeterminado Listo Este es el diseño que venía por defecto de Moho Vamos a compararlo Como pueden ver es el mismo diseño Una cosa que hay que tener en cuenta Es que ahora en Moho 13 no se especifica qué tipo de capa estamos ocupando Por ejemplo aquí están las capas de vector A un lado pues ya sabremos qué tipo de capa es Es que esta es una capa de vector y esta es una capa de imagen Aquí tenemos un grupo Entonces este es un conjunto de grupos Y pues aquí tenemos imágenes adentro Ahora pues Moho 13 nos especificará qué tipo de capa tenemos seleccionada Esto es muy bueno Como pueden ver en Moho 12 pues no tenemos esa opción Podemos estirar esto hasta aquí Pero no nos aparece qué tipo de capa es Simplemente nosotros las identificábamos por el icono de cada capa Pero bueno ahora será mucho más fácil Identificar la capa con la que estamos trabajando Pues aquí tenemos ya especificado qué tipo de capa estamos trabajando Vamos a ver creo que trae pinceles Traerá nuevos pinceles Vamos a ver si trae nuevos pinceles Si la versión veamos si trae nuevos pinceles Al parecer no Creo que son los mismos pinceles de Moho 12 Vamos a Moho 12 Vamos a ver Y pues al parecer sí Son los mismos pinceles de Moho 12 Los que trae Moho 13 No han añadido nuevos pinceles pero Ya tengo un tutorial para que tú puedas crear tus pinceles personalizados Aquí está el pincel de pasto Creo que Moho 12 también aquí está Son los mismos pinceles No trae nuevos pinceles Veamos Regresamos Regresamos Muy bien Otra cosa que tiene pues es La nueva opción de crear un objeto en 3D Y pues vamos a ver la mascota Esta es una de las mascotas que trae Moho 13 por defecto Eterinadamente cada vez que abrimos el programa Pues nos presentan una animación ya creada En Moho 12 pues abrió esta de este lobo Este lobo cyborg Y pues vamos a En Moho 12 pues Está esta animación Ya creo que todos la vieron No creo que nadie haya visto este lobo cyborg Pues vamos a ver que tipo de animación trae Moho 13 Veamos Al parecer es una tribu Y pues me gusta Veamos estas líneas de aquí Creo que son rayos de luz Crearía que son rayos de luz Vamos a dar control R para hacer un render Veamos Ah no No, 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 no Tiene una marca de agua Veamos Tiene una marca de agua Para especificarnos que es una Es un demo O sea una prueba Es una prueba prácticamente No es la versión full Pero bueno Ok Aquí tenemos ya la animación Esta animación predeterminada Me imagino que si volvemos a abrir el programa Pues nos aparecerá otra animación Con los demás personajes Tenemos este de la tribu Ahora si Vamos a continuar Comparando Moho 13 con Moho 12 Vamos a Moho 12 Veamos Está en una capa vector Vamos a buscar una capa vector Listo Veamos Tenemos Estos botones Creo que son los mismos de Moho 12 Veamos Si Son los mismos de Moho 12 No ha variado nada Aquí cuando cambio de programa Pues como se fijan Pues estos botones Son de esta misma herramienta De selección de puntos Son los mismos Veamos Si tenemos opciones de efecto Tenemos la opción De la sombra El desgradado El halo El grandiente La textura El crayón Creo que no Son los mismos efectos No tenemos efectos nuevos Para colocarle a las formas Son los mismos efectos Aunque Veamos este de sombra Aquí no puede interactuar Veamos si Moho 13 No son los mismos efectos No son los mismos efectos Bueno no tendremos efectos nuevos Para agregarle a las formas Veamos en avanzado Si es lo mismo Moho es lo mismo No hay agregado nuevos efectos Esto en la parte de avanzado Pues es igual Es lo mismo No hay agregado cosas nuevas Muy bien Lo nuevo que tiene esto Pues es la herramienta de 3D objeto El objeto es 3D Obviamente esta herramienta No existe en Moho 12 Vamos a Moho 12 Como pueden ver Pues no existe esta herramienta 3D De objeto 3D en Moho 12 Simplemente tenemos hasta La herramienta de texto O la opción para agregar un texto Volvemos aquí a Moho 13 Y pues aquí está el texto Y aquí tenemos una nueva herramienta Eso es en parte En parte a la nueva herramienta 3D Veamos Nos decían los creadores de Moho Que íbamos a tener Una nueva ventana para las acciones Vamos a Windows Veamos acciones Esta es la nueva ventana Supuestamente de las acciones Veamos Vamos a ver que podemos hacer Vamos a seleccionar Por aquí un hueso Creo que hay un hueso por aquí Si Aquí están las acciones Las acciones de esta animación predeterminada Como pueden ver Pues aquí podemos Apreciar nuevos iconos Veamos que hace esta acción Doble clic Pues veamos El personaje ha cambiado de forma Vamos a la línea de tiempo normal Fotograma número 1 Ok Disculpen que no tengo No tengo las notas de Digamos las notas De que viene en la actualización Ya lo buscaré en la carpeta de instalación A ver si ahí aparece Aquí tenemos las diferentes acciones No sé que significa Esta acción Que hace esta acción Es este hueso de aquí Vamos a mover este hueso de aquí Para ver que hace Oh Cierra el ojo Este hueso de aquí Lo que hace es cerrar este ojo Bueno Veamos Creo que puedo anclar La herramienta de acciones Eh Veamos Windows Aquí están las acciones Donde se Creo que era con control K ¿No? No Creo que han cambiado Los comandos Ahora es Veamos Control Shift más M Veamos Esta nueva ventana de acciones Ya no se abre con control K Sino que con control Shift más M Vamos a hacer una cosa Vamos a crear un nuevo Proyecto Como les dije Pues aquí nos especifica Que estamos trabajando Con una capa de vector Vamos a ver las propiedades De esta capa Eh Tenemos las sombras El motion rule Los vectores Esto es para darle ruido Si Muy bien Y La herramienta 3D Que es exactamente Las mismas La misma pestaña de opción 3D Pero No es la misma Que este objeto es 3D Tenemos otro objeto 3D Veamos Eh Browse Ya vienen aquí Unas Unas librerías predeterminadas Eh No se Voy a abrir esta Create Una bomba Es una bomba en 3D Muy bien Es como una manera Como importar un objeto en 3D Veamos Veamos una cosa Quiero ver Quiero ver el El formato .object Este es un archivo .object Veamos Aunque Veamos Veamos ¿Dónde está? Si Es un archivo .object Si tu quieres importar algo a Mojo Eh Eh Digamos En un programa de 3D Como Cinema 4D Blender Maya O 3D Max Tendrías que exportar Ese objeto en 3D Un objeto en formato .object Para poder abrirlo en Mojo Veamos Aquí tenemos esta bomba Cancelar Aquí podemos rotarla Aunque Aquí pues Estamos rotando la capa Con herramienta de rotar en XY Eh Vamos a hacer un render Veamos Si Aquí tenemos Nuestra bomba Eh Vamos a Restaurar Aquí nos dice que es una prueba Muy bien Vamos a ver las propiedades Y pues Aquí tenemos la capa La pestaña de material Entonces Eh Esta Esta capa Esta capa 3D Es un objeto importado Creado en otro programa Eso pues Nos ha quedado muy claro Al momento de ocuparla 3D object Aquí pues Damos en buscar Y pues aquí nos traen Unas predeterminadas Creo que tenemos un Veamos este otro Create Una cabina telefónica Si Eh Tenemos una cabina telefónica La pregunta es Solo se podrá importar O se podrá manipular Eh Se podrá manipular Parte del objeto Creo que no Mi pregunta se responde sola Creo que no Porque las únicas herramientas Que no se nos habilitan El control de la capa Como mover la capa Eh Colocar el punto de origen Donde nosotros queramos Esta capa Que esta herramienta Que es para la línea La línea para Anclar otras capas La herramienta en XY Para rotarlo O moverlo Esta otra herramienta Que sirve para lo mismo Para Desplazar la cámara O la La capa La perspectiva Tenemos esta otra Que es el selector De capas Aquí pues Solo tenemos una capa Una capa Pues no podemos seleccionar más La herramienta El cuenta gotas Y la herramienta Para agregar un texto Con esta nueva herramienta Que trae Mojo 13 Únicamente vamos a poder Importar archivos En 3D Bueno Objetos En 3D De otros programas Siempre y cuando El formato sea .ojet Me gusta eso Me gusta eso Muy bien Y pues Si se fijan Este objeto Pues posee Una luz Que lo enfoca De frente Y pues a los lados Pues ya no posee la luz Ya la luz Ya no existe Eso la vamos a Ocultar un poco La bomba El ejemplo Que les quiero mostrar Me sirve más en este Muy bien Vamos a Rotar esto por acá Esta cabina telefónica Vamos a abrir Vamos a abrir las propiedades Nos vamos a la pestaña De material Muy bien Creo que podemos poner Una textura Vamos a probar Esto de la textura Otro rato Aquí están Los 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 archivos Que son estos archivos De aquí Veamos La intensidad Del ambiente Vamos a ver Que pasa Si lo aumentamos Pues no se ve Gran cambio O no noto Yo cambio La intensidad Del difuso Veamos Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar Se supone Que esto es para Controlar Controlar un poco Este Este objeto En 3D Veamos Veamos Cancelar Veamos 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 Recuerdo que se podía Aplicar una luz En el trailer O en el mini Ejemplo Lo mostraban Supongo que se podría Aplicar una luz Veamos Browse La cabina telefónica Creo que me falta Textear un poco Esto Veamos Veamos Aquí pues Estoy Averiguando No tengo ningún Conocimiento De esta nueva herramienta Monjo Cuando saca Un programa nuevo Una versión nueva De Monjo Ellos mismos Nos muestran Cómo utilizarla En su canal De Youtube Pero aquí No lo han liberado Por completo Así que No hay manera De saber Cómo utilizarla Pero vamos A probar Vamos a descubrir Todo esto Nosotros A no ser A no ser Que no se pueda Hacer nada Por ser una versión De prueba Pues no Veamos Haciendo un render No Veamos Otra cosa Por aquí Sinceramente No sé Ni siquiera Que estoy haciendo Ya más Vemos Si mal no recuerdo Había una pestaña O una opción Para colocarle luz Veamos Esto está exactamente Igual que Monjo 12 O Aquí hay una opción Copiar iluminación De la animación Veamos 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 Agregar tags Remover tags Pues no Vamos a descubrir Cómo funciona Esto Vamos a borrar Esto Browse Vamos a colocar Esta textura Pues no pasa nada Veamos Veamos Tiene que haber Una manera De ver Un cambio Veamos Vamos a seleccionar La textura Vamos a ver Si le podemos Cambiar la textura No pasa nada Material Browse Veamos Vamos a seleccionar La cabina telefónica No pues no No pasa nada La sombra Sigue igual Ya buscaré Las notas De Espera Esto es un foco Espera 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 Oh Aquí tenemos La luz Veamos Aquí tenemos Una luz Creo que Esta de cabeza Veamos 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 Vamos Nuevamente A las propiedades Pues no No pasa mucho Que se diga No pasa mucho Pero Aquí hay una luz Que enfoca Directamente A nuestro objeto Entre T Pero Vamos a hacer un render Si Aquí está una luz Ya voy a buscar Las notas Del parche Ya voy a buscar Las notas De la actualización O de esta nueva Versión de Moho Ya la vamos a buscar Veamos en la capa Número 1 Voy a eliminar Esto por el momento Veamos si tenemos Nuevas herramientas Vamos a crear Un nuevo archivo Aquí Pues no Son las mismas herramientas Que Moho 12 Vamos a eliminar esto Oh oh Cancelado Ya vamos a ver eso Estamos en Moho Este es Moho 12 Son las mismas herramientas Vamos a ver Moho 13 Ops Tengo un pincel Veamos Como que tiene más Más estabilidad Esta manera de dibujar No se muestran Los vectores Veamos Aquí tenemos Nuestros vectores Pero cuando tenemos La herramienta Me gusta Que estoy trabajando Con el mouse Y Es una manera Como que trata De corregir Las curvas De las líneas Vamos a probar En Moho Moho 12 En Moho 12 Directamente Crea los vectores Te muestra Los vectores Veamos Aquí Las opciones Si no las tengo Modificadas Tengo Esta seleccionada Estas están bloqueadas Esta está bloqueada Aquí En Moho 12 Esta está Vamos a seleccionar Esta Igual que En Moho 13 Veamos Vamos a Deseleccionar Esta Y pues no Vamos a Seleccionar Esta Y pues ya Lo tendríamos Configurado Igual que Moho Moho 13 Veamos Aquí como le digo Pues estoy Texteando No tengo Conocimiento A nada De estas herramientas Listo Al parecer Moho 12 También se puede Configurar El lápiz Para poder utilizarlo Como en la versión Que viene Predeterminada Del 13 Pero He visto Algo Que Moho 13 Tiene por defecto Estas opciones Bloqueadas Y esta También Esta Moho 12 La tiene bloqueada Pero estas No se pueden Seleccionar Estas Pues no se Como Por que no se Pueden seleccionar Ahora si se Pueden seleccionar Vamos aquí Listo Esta como si Estuviera en Moho 13 Veamos si A la hora De utilizar El lápiz Esta línea De aquí Donde menos Tiene Trazo Queda como si Estuviera aquí Moho 13 Vamos a ver Veamos Pues no Moho 12 Como que le da Una especie De Poco Poco Trazo A las puntas Mientras Que Moho Perdón Creo que dije Moho 13 Moho 12 Le da esta especie De acabado A las puntas Mientras Que Moho 13 Pues Las puntas Mantiene La forma De la De la línea O sea Son gruesas Y terminan Gruesas Empiezan Gruesas Y terminan Gruesas Mientras Que Moho 12 Pues Empiezan Digamos Pequeñas Y terminan Pequeñas O empiezan Delineadas Y terminan Delineadas No sé Ya me enredé Todo Pero bueno Creo que Siento un poco Más de Estabilidad A la hora De ocupar El lápiz Moho 13 Como que han Como que han Modificado Un poco La estabilidad O digamos Que la sensibilidad A la hora De ocupar El lápiz Y eso Pues estoy Utilizando Un mouse Me imagino Que con la Tableta Gráfica Se ha De sentir Un cambio Muy notorio Vamos a Eliminar Esto Veamos Una cosa Quiero comprobar Algo Si, si, si Está Completamente Igual Que Moho 12 Veamos Creo que Habían agregado Una nueva herramienta Para los huesos Perdón Eso creo que Ya lo vimos Creo que Fue la nueva ventana OX Aquí 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 Creo que Encontré Lo que estaba Buscando Tenemos Una nueva Pestaña De luz Y otra De bitmap Color Vamos a ver Si la tenemos En Moho 12 Creo que no Exacto No tenemos Esas dos Pestañas La de bitmap Color Y la de luz Creo que Esa era La ventana Que me hacía falta Vamos a importar De nuevo La puerta Vamos a importar De nuevo Perdón La cabina Telefónica O sea que estoy diciendo Aquí tenemos La cabina Telefónica La vamos a hacer Más pequeña Aquí Listo Nos vamos A la pestaña De luz Aquí está Esta es la ventana Que nos mostraron En el mini Adelanto Aquí está Perfecto Aquí podemos Controlar la luz De nuestro objeto En 3D Lo que me pregunto Es que Es una herramienta O una ventana Para la luz En general De toda la escena O solo funciona Con objetos Veamos Vamos a hacer La prueba Voy a dejar Esta cabina Por aquí Vamos a importar Otro objeto En 3D Vamos a ver Que podemos Importar La bomba Porque no La bomba Vamos a crearla Muy bien La vamos a poner por acá Y pues Me imagino Que esta herramienta Es para modificar Toda la luz En toda la escena No significa Que es por objeto Veamos O si Mira Que bien Eso me gustó Es por objeto O sea que Esta ventana Le podemos Modificar la luz A determinado objeto Sin dañar La luz Del segundo objeto Aquí cuando Cambio de capa Podemos ver El cambio De las propiedades De la luz De cada objeto Eso me gusta Me ha gustado Bastante Aquí pues Podríamos Arrastrar esto Hasta encontrar El punto de luz Que queramos O Podríamos colocar Aquí valores Por ejemplo Menos 10 Y 9 Podemos hacerlo Manualmente O simplemente Arrastrando esto Hasta encontrar El punto exacto Tenemos la intensidad De la luz Y la distancia Veamos No es mucha De 0 a 200 Bueno Ya hemos Encontrado Ya hemos encontrado Esa ventana O es De esa nueva herramienta Para la luz De los objetos En 3D Como les digo Aquí pues Estoy probando No tengo conocimiento De donde están Posicionadas Cada cosas Simplemente estoy Probando Tratando de ubicarlos Por mi propia cuenta Ya buscaré Las notas De la nueva versión En la carpeta De instalación Normalmente Ahí existen las notas Ahí se instalan Las notas también Veamos El bitmap Bitmap color Me imagino Que tendría que Está bloqueado Me imagino Que tendría que Importar algo Vamos a eliminar Estos objetos En 3D Porque ya Ya encontramos Espera 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 Vamos a importar esto Este yunque Vamos a las propiedades Y también vamos a abrir la luz Veamos ¿Cómo es que funciona esto? ¿Cómo es que funciona esto? No me explico ¿Cómo es que funciona? Bueno Aquí ya pues Ya tenemos La luz Ya sabemos Cómo utilizar la luz En los objetos 3D Pero esta herramienta Del material No sé cómo funciona Me imagino Que tendría que probar Con Un objeto en 3D Sin material Y aplicárselo Desde aquí Bueno Lo dejaremos Para después Lo dejaremos Para después Me interesa El bitmap El bitmap color Y la herramienta De frame to frame Vamos a eliminar esto Vamos a ver Que dice Vamos a crear Oh miren Cuando vamos a A crear una Una capa Un grupo de fotograma Por fotograma Nos pregunta si va a ser Una capa de vectores O una capa de imágenes Vamos a mojo 12 Estamos en mojo 12 Vamos a crear la herramienta La capa de Fotograma por fotograma Y no nos pregunta nada Simplemente nos asimila Que vamos a trabajar Con vectores Muy bien Vamos a probar Con imágenes Podemos Renombrarla C Prueba El tamaño Anchura Y el alto La resolución Tenemos hasta 4K Muy bien Podemos abrir Un folder O una carpeta Para Creo que es para guardarlo Veamos Vamos a Aquí pues son texturas Que es para seleccionar La carpeta Veamos Está en soporte Liberería 3D Muy bien Vamos a seleccionar La carpeta Si seleccionar La carpeta Listo Y que paso Algo estoy haciendo mal No existe la imagen Lo siento Lo siento Volvamos Volvamos Vamos a ver Bitmap color Ah esto no es Que era Ah el frame to frame Que paso Que paso Uff Miren nomas Miren nomas Ya empezamos mal Osea Todo iba bien Y Todo se fue al carajo Mojo 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 Ni en las nuevas versiones Quita esto Hay un problema Hay que cerrar Mojo Bueno lo volveremos a abrir Eh Aprovechando esto Vamos a ver La nueva La nueva mascota Cuando abramos nuevamente Mojo Eh No No quiero enviar El error Muy bien Volveré a abrir Mojo 13 Y pues Nos tendría que aparecer Una nueva mascota Y bueno Aquí estamos abriendo Mojo 13 Y la nueva mascota Es Vamos a ver Que Cual es la nueva mascota Que nos presentan Eh El lagarto Eh Veamos Eh Tenemos Tutoriales Eh Contenido gratis Y el contenido de pago Eh Vamos a ver El contenido gratis Por que no Nos manda el navegador Vamos a ver Que contenido gratis Nos ofrecen Pues Vamos a declinar esto Porque no nos interesa Por el momento Eh Pues bueno Ya sé por que es gratis Eh Los personajes de Mojo 12 Creo que ni siquiera Son de Mojo 12 Creo que son de Anime Studio 8 o 7 Bueno Ahora ya sabemos Por que son gratis Fondos Como veamos Personajes Otras librerías Archivos de tutoriales Bueno Aquí está el precio De Mojo 12 400 dólares Me imagino Que Mojo 13 Costará exactamente Lo mismo O similar Un precio similar Bueno Ya vimos el contenido gratis Gracias por ser gratis Se nota que es gratis Vamos a cerrar esto Veamos Eh Bueno La nueva mascota Este es el lagarto Este es el lagarto El que les mostré El gif Que les mostré En el video Que les subí Cuando se anunció Mojo 13 Eh Veamos Tenemos librerías Tenemos 3D Creo que son los mismos archivos Si El yunque El rayo La cabina telefónica Tenemos audios Veamos Eh Esto de los audios Lo dejaremos para después Tenemos personajes Aquí están los personajes De Anime Studio 10 De Anime Studio 11 Veamos Tenemos los mismos De Anime Studio 11 Tenemos los de Mojo Los del El primer Mojo Mojo 12 Eh Veamos Mojo 13 Me imagino que son estos personajes Este personaje creo que se llama Veamos si recuerdo el nombre Eh Aquí está Eh Se llama Mofibian Creo que así se llama No sé Tenemos también a Sorbat Eh Tenemos a Momán Tenemos a Moni A Monomi Perdón Mononi Y tenemos a Wood Que es una especie de Chaman Eh Veamos Aquí pues Tenemos otra animación Vamos a verla Esta también tiene notas Tiene más notas Veamos Me gusta Es como un lagarto Extraterrestre Que interesante Muy interesante Me gustaría saber si el cuerpo de este personaje Está Creado con texturas O eso Algo Veamos Esto es Vamos a ver Miren esto Están todas las escenas Es una animación con Con muchas escenas Eh Veamos Quiero ver Vamos a ver Esta imagen es del pasto Vamos a hacer esto por aquí Y esto por acá Eh Tenemos el pasto Que esto que pues son pinceles Eh Tenemos este frame Que más que frame Pues es simplemente un fondo Con un recuadro Es un fondo con un hoyo Veamos Es un Sí 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 Es un fondo con un agujero Para hacer el efecto de la escena Ingenioso Es un fondo con un agujero Para hacer el efecto de la escena Eh Permítame un momento Sí Es un fondo con un agujero Para hacer el efecto de la escena Interesante Eh Vamos a quitarlo Para poder apreciar todas las escenas Aquí hay un Un zoom de la cámara Y quiten el zoom Eh Muy bien Vamos a ver Donde está el cuerpo de este lagarto Aquí está Ophibia Tenemos un Hueso Que dice 3Q Es el personaje Eh Aquí tenemos La mano Es esta mano de aquí Eh No me sorprendería Que cuando abriera la capa Me encontrara con una imagen Listo Se los dije Aquí están las imágenes Son 3 imágenes distintas Eh La primera imagen La segunda Y la tercera Esta es una capa switch Una capa de cambio Veamos Si es una capa de cambio Entonces Eh Veamos aquí Si es una capa de cambio Eh Aquí están las imágenes De las diferentes manos Y Aquí La está Está manipulando la mano Con una capa de cambio Veamos el arma Perdón Creo que no es el arma Creo que es el antebrazo Oh si Es todo el brazo Con el arma Eh Tenemos Una imagen Con un formato PS Veamos Ups Perdón Quiero estirar esto Quiero estirar esto Muy bien Esta es una capa normal Si es una capa normal Un grupo normal Tenemos Este brazo Pero es Dice que es un archivo PSD Aunque el formato De las pestañas Es exactamente el mismo Pero Es un archivo PSD Y los archivos PSD Pues son archivos Nativos de Photoshop Vamos a ver Esta es la del arma También es una imagen Con diferentes partes del arma Mira nomás Reflexión Veamos Es una capa normal Con opacidad Que a medida que avanza la animación Me imagino que la opacidad irá aumentando Veamos Vamos a seleccionar esto Si Es una capa normal de vectores Y a medida que va aumentando la animación Pues Creo que la opacidad No sé si la opacidad es la que va Se irá aumentando Aquí el Veamos Porque desaparece Desaparece aquí No me digas Que han hecho la animación Con diferentes capas Capas de cambio Veamos Sigue aquí Donde está el otro El otro cuerpo del personaje Aquí está Son tres Son tres Diseños distintos del personaje Y los han manipulado Con la capa Con la capa de cambio La capa switch Aquí están los Aquí están los Los fotogramas Del fotograma 0 Al fotograma 132 Hay un cambio Aquí se puede ver Al principio En el fotograma 0 Está seleccionada La 3Q Que es esta pose De aquí O este personaje En esta pose En el 132 Sí En el 133 Está seleccionada Esta capa Que es otra pose Entonces Lo que ellos hacen Es crear Las voces claves Y hacer un cambio Brusco Que a simple vista Pues no se nota mucho Por el efecto De la animación Veamos Aquí estamos En 3Q Esto parece Como si fuera Un bucle Pero Aquí ya estamos Seleccionada Sexta Y pues Veamos aquí Listo Aquí ya está Seleccionada Esta capa Entonces Aquí En la 196 Tendría que estar Seleccionada La última capa Veamos Vuelve a las 3Q Vuelve a las 3Q Con otro movimiento Veamos aquí Y aquí pues Cambia la capa Shot Aquí pues Con las notas Se han colocado Que de aquí Empieza la capa Shot Y aquí termina La capa Shot Y pues aquí Tendría que volver A la capa 3Q Interesante Como lo han hecho Han hecho Tres animaciones Distintas Con el mismo modelo Para no complicarse La vida Cambiando Haciendo un solo Haciendo un solo modelo De animación Y todo lo han ido Cambiando con la capa De cambio La capa Switch Interesante Interesante Todo esto Son imágenes Veamos Vamos a buscar Vamos a buscar la cabeza Tenemos el torso Tengo la intriga De ver si han ocupado la malla Y por lo que veo Han ocupado la malla Aquí está la malla Si Mis sospechas Eran ciertas Todo el personaje De este lagarto Pues es manipulado Con la malla Y es una imagen Creada en algún otro programa Como Photoshop Hay muchos archivos De Photoshop Importados Como este brazo Interesante Aquí está la malla Hay muchas capas de malla Y aquí tenemos La sombra ¿Qué sombra es esta? Dice sombra Pero no sabemos Que sombra Ah, la sombra Del cuerpo De todo el personaje Que está en los pies Tiene humo Tiene el efecto De humo También Manipulado Con malla También Me imagino Vamos a buscar Esa La malla Del humo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Tendría que estar En el arma Es esta, ¿no? Pues no, no, no No está ahí Hay otras capas Bueno, esta es Del otro Del otro personaje El kit Veamos el kit Veamos Es ese Como estilo Es Bolso Creo que es un bolso Creo que No sé si es un cargador No sé qué cosa sea Como que es El tanque De gas Del arma Porque aquí Creo que hay una manguera Conectada A este suministro Veamos esto Otra parte De la manguera Otra parte De la manguera Sí, todo el personaje Está hecho con imágenes Y manipulado Con huesos Y mallas Interesante De probar algún día Algo similar Reflexión Y todo eso Va Muy bien Esto es todo Por este otro personaje Podríamos ver los demás Pero no es el punto Veamos Vamos a probar La Vamos a probar El frame to frame Con imágenes Imágenes Vamos a salvar La configuración Vamos a seleccionar Una carpeta Aquí estoy En Carpeta de escritorio Tengo un pincel nuevo Bitman Oh Miren esto Es un pincel Tenemos un cubo de pintura Podemos pintar Toda la escena Muy bien Y tenemos pues El borrador Veamos Estas nuevas herramientas Si me gustan Veamos Recuerden que estoy Ocupando el mouse Pero no se pueden Salir de la escena Dato curioso No se pueden salir De la escena Vamos a borrar Muy bien Muy bien Muy bien Es una herramienta Curiosa Creo que se puede Aumentar el tamaño Si Aquí estamos En las propiedades De tamaño Podemos aumentar El tamaño Del borrador Lo mismo Me imagino Que es con el pincel Tamaño La opacidad Muy bien Oh Miren Tiene Los modos De color Borrador Agregar Multiplicar Pantalla Luz Color Oh Como si fuera Estuviéramos trabajando En En Photoshop Con diferentes capas Y nos crea Una capa de imagen Interesante Aquí podemos Cambiar el color De la brocha O del pincel Muy bien También el color Del cubo de pintura Me imagino Si Claro que si Tolerancia Demasiado Demasiado Chillón Algo más oscuro Muy bien Ya nos estamos adaptando A este nuevo A este nuevo Nuevas herramientas Veamos Que podemos hacer Vamos a hacer esto más pequeño Vamos a hacer algo parecido Al efecto Que nos mostraban Creo que era Una animación Con unas hojas Perdón Pero estoy ocupando El mouse No estoy ocupando La tableta Que flor Más horrible Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo mejor así No me gustó Este dibujo Veamos Estamos trabajando Con una herramienta De imágenes Con fotógrafo Para que es esto Abrir Wow 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 Podemos modificar La forma de la brocha O del pincel Wow Wow Impresionante No me esperaba Este tipo de herramientas Y tenemos un montón De opciones Ah Esto con una tableta Digital Estará bellísimo Impresionante Hoy si me han dejado Impresionado No me esperaba Esto Creo que podemos modificar La curvatura Veamos La velocidad Creo que estas opciones No se porque Están desactivadas Pero no me deja Piquear Incluso podemos agregar Texturas Me imagino que esta opción Estará disponible Con la versión Full del programa Esta es una demo Recuerden que las demo Pues tienen bloqueadas Tienen bloqueadas Ciertas Ciertas opciones O herramientas Si no Pues no sería una demo Sería una versión full Pero increíble No me esperaba Que nos Nos regalaran Este tipo de herramientas O estas opciones Para el dibujo En Moho Interesante Podemos crear Nuevas categorías Con nuestros propios Nuestros propios Pinceles Por decirlo así Para el Frame to frame Duplicar Cancelar Muy bien Si quiero crear Otra imagen Le damos donde Erg Pues no me aparece Aquí la opción Como en Moho 12 Vamos a Moho 12 En Moho 12 Nos aparecían Estas opciones Para crear Un nuevo frame Vamos a la línea De tiempo Veamos Y ahora que Como quiero Si quiero crear Otra Porque puedo dibujar Aquí Puedo dibujar En toda la línea De tiempo Si quisiera Pero como hago El cambio Veamos Control Z Veamos 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 Pues no Veamos Doble clic Oh Claro 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 En que estoy pensando En que estoy pensando Si seleccionamos La capa Obviamente Estamos seleccionando La imagen Que acabamos de crear Tenemos que seleccionar El grupo De Freight to Freight Para que nos permita Crear un nuevo frame En la línea De tiempo Vamos a ver Nuevo Claro Claro Esto solo existe En el fotograma 0 Ahora vamos a hacer La típica Típico rebote De la pelota Veamos En el fotograma Número 6 Otro frame Otro frame Les cuiden Que no sé Ni siquiera Que estoy dibujando Aquí Solo quiero Comprobar algo Si, si, si Es Totalmente igual Solo que con imágenes Ya no estamos Trabajando con vectores Por eso Las propiedades O las herramientas Para manipular La forma Que hemos dibujado Están desactivadas Porque son imágenes Pero Veamos Que más podía hacer Me vi una herramienta Que podía dibujar Encima de las imágenes No recuerdo Como O sea Si recuerdo Que Había Una animación Con Como con una rama Con hojas Y dibujaba La prueba Pues se dibujaba encima Pero no recuerdo Muy bien Como era Vamos a borrar Esto Veamos No recuerdo Muy bien Si se puede dibujar Aquí en la forma O aquí Bueno pues en este momento Pues no No encuentro Esa Esa Forma Esa animación Que han hecho Pero bueno El frame to frame Pues se ve Que funciona Y pues Con esta nueva herramienta De los pinceles Pues digamos Que Es Es otro nivel Ya de animación En mojo Veamos Con esta la opacidad Creo Oh mire Interesante Me gusta Veamos Que es esto Es como un tipo Desenfoque A la hora De borrar Si le damos 10 Si No hay desenfoque Que pasa Si yo borro Por ejemplo Esto aquí Le borro Un pechito Bueno Aparece Completamente borrado Pensé que Podría hacer algo Interesante Con eso Pero no Que otra cosa Que otra cosa Ah si El bitmap color Veamos ahora Si ya no funciona Veamos Está bloqueado Lógicamente Eh Podemos limpiar esto Limpiar todo Eh Donde está Donde está Creo que había otra cosa Eh Veamos Una librería Lo plan Morph Eh Selección Propiedad de la capa Script No Los mismos Script De mojo 12 Imagen Que a ver Dibujo Visibilidad Los mismos De mojo 12 Animación Eh Creo que Todo esto Pues ya lo Ya lo veré Si encuentro Las notas De la nueva versión Que es lo que contiene En sí Toda esta versión Creo que esta es la librería Que ya habíamos visto Si 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 Hay escenas Animadas Animadas Animastudio 11 Eh Veamos Hasta el momento Sabemos que tenemos La nueva opción Del Bitmap Eh Veamos Bitmap Color Listo Bueno No es tan No es tan Que Que se diga Que Que O sea Como les digo Tenemos esta nueva ventana Que la podemos abrir Con Windows En la pestaña de Windows O sea En la pestaña de ventana La podemos activar Pero También la tenemos aquí O sea Es como Un atajo Para no estar Cliqueando aquí Luego estar Dando ok Y todo eso Es como un atajo También podemos agregar La opacidad Que si se fijan Pues si movemos Aquí la opacidad Pues esta opción Se mueve Eh Si Está bien Está bien Porque es como un atajo Simplemente vas dando Click sobre el color Que quieres Dibujas Seleccionas otro color Dibujas Le das opacidad Si Si Está bien Es como un atajo Y también tenemos Diferentes modos De capa Si Podría decir Modos de capa Le damos La capa color Vamos a darle Toda la opacidad A esto Eh Veamos Si lo tenemos En la capa De De pantalla Mmm ¿Cuál es la diferencia? Mmm Pues no sé 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 Sinceramente No sé Cómo funciona Esto por el momento Vamos a ver esto Miren esto Si activamos Esta transparencia Pues Como que Veamos Si Es como si Fuera una El modo El modo agregar Si aplicara el dibujo Vamos a hacerlo bien Vamos a Borrar esto Borrar esto Borrar esto Esto lo vamos a dejar Para explicárselo Creo que ya entendí Cómo funciona Veamos Vamos a Dibujar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh sí Entendí Normal Listo Tenemos este círculo Con este pincel Vamos a activar La GPU Dice que es Experimental Experimental Vamos a decir Que sí Aunque mojo Se nos Se nos trabe Pero sí Vamos a ver Miren cuando muevo El mouse Pues se mueve El pincel En fin Ya entendí Cómo funciona Esto del modo De la capa Veamos Vamos a colocar El azul Vamos a hacer Esto más pequeño Si yo dibujo Sobre esta capa Pues lógicamente Es como si estuviera Haciéndolo normalmente Pero Si yo activo El modo Digamos Multiplicar Notan la diferencia Es como que Cuando se Sobrepone Sobre un color Pues el Multiplicar Que lo único Que hace Es oscurecer El nuevo dibujo La nueva forma Lo que sea Que estemos O lo que sea Que estamos colocando Encima Pues lo que hace Es oscurecer Lo que se sobrepone Sobre lo Sobre lo otro Algo así Vamos a bloquear esto Vamos con Tres Z Bien Que ahora Pues se hace Como Una tonalidad negra Y pues Solo es Visible En el objeto O lo que sea Que esté debajo Porque siempre digo Objeto Si solo es un Un dibujo Creo que Demasiada Demasiada animación En 3D Tanto programa en 3D Me hace pensar En objetos 3D Bueno pero no importa Si yo quito esto Puedo dibujar Fuera de nuestro Dibujo anterior O lo que sea Que esté debajo Interesante Vamos a ver El modo Digamos El negativo Ah perdón Pues no No es como Que hubiera algo Vamos a ver El modo De exclusión No No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Con otro color No Tampoco Pero si Si se vuelve A pasar El pincel Por encima Como que Toma Otra tonalidad Si ve Se ve Como más oscuro Digamos Que El oscuro Si 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 Bueno Es cosa Para experimentar Después Este es Con el Frame to Freq Imagens Creo que Vamos a Por al De vectores A ver Que han agregado Así que Queremos Uno de Vectores Dibujo Aquí Tenemos Todo esto Podemos Modificar Los Vectores Si 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 Todo Normal Aunque Cada vez Que se Dibujo Pues El Programa Trata De Corregir Las Curvas Veamos Que Otra cosa El bitmap No funciona Porque Estamos Trabajando Con Vectores Esto Solo Funciona Con Imágenes No Funciona Esta Ventana Veamos Solo Para Corroborar Exacto Solo Con Veamos 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 Que puedo agregar Vamos a crear Esto Solo Para Probar Solo Para Probar Porque Creo Que Solo Son Tres Herramientas Las Que Han Agregado Pero No 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 Normal Esto Para Hacer Una Cadena Me Imagino Miren Miren Esto Incluso Cuando Creamos Forman Dice Que Es Un Modo De Prueba Creo Que Son Muy Muy Quisquillosos Con Eso Vamos A Crear Esto Y Esto Seleccionamos Quitamos La Fuerza Me Imagino Que Si Funciona Vamos A Ver Esa Ventana De Acciones Por Cierto Ahora Ya No Se Activa Con Control Control K Vamos A Mojo Control K Hoy Se Activa Con Control Shift M No Tendremos Que Adaptar A Nuevo A Los Nuevos Comandos De Mojo 13 Control Shift M Ya No Funciona Con Control K Vamos A Anclarlo Creo Que Me Vendría Bien Anclarlo Aquí Para No Estar Presionando El Comando Vamos A Ver Muy Bien Fotograma Número Uno Vamos A Crear Una Acción Y Como Se Crean Las Acciones Aquí Nueva Acción Estamos Seleccionando Este Hueso Por Eso Nos Renombra Con Esto Muy Bien Veamos Esta Acción Va a Empezar Así Y Pues Aquí Se va A Hacer Esto Estoy Haciendo Todo Mal Estoy Haciendo Todo Mal Vamos Vamos Eliminar Esta Acción Vamos A Crear Este Hueso Que No Tiene Que Estar Emparentado Con Ninguno Perfecto Vamos A Ver Colores Los Mimos De Siempre Shop Playball Si 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 Bueno Herramientas A ver Cual Nos Toca Hoy Y Pues Ahora Otra vez Vamos A quitar Esto Como se llama Esta mascota Que es un Luchador Creo que por Aquí está el Nombre Se llama Moman Moman Muy bien Moman Vamos a ver La animación Es como un Comet Es como un Comet Animado Pues Como tu lo dices No este Día En fin Vamos a ver Como lo hicieron Porque ya Nos hacemos La idea Pero Vamos a Seguir Probando La herramienta De huesos Vamos a Hacer una Cosa Vamos a Quitarla Bueno Está Desactivada La GPU Incluso Así Nos daba Error Muy bien Volvemos A hacer Nuestro Intento De hueso En fin Se fijan Que Si aplico Demasiado Trazo No Paso Nada Veamos Hoy No me Dijo Que era Una Prueba Aquí Está Si 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 Son Demasiado Quisquillosos Lo cual Está Bueno Porque Nos Están Regalando Programa Lo Están Vendiendo Que Paso Con Mi Grupo De Acciones Aquí Que No Me Guarda Ve Oh No 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 Me Haga Esto Por Favor Vamos A Anclarlo Listo Vamos A Crear Los Huesos Nuevamente Vamos 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 Aquí Vamos Aquí Vamos A ver Aquí Por el Momento Está Bien Vamos A crear Un Hueso Vamos A ver Azul 90 Tranquilo Mojo No te Me Asustes No te Me Detengas Por favor Bien Sabía Que Podías Ok Tenemos Estas Opciones Que No Para Que Son Podemos Crear Incluso Un Grupo Si Creamos Un Grupo Me Imagino Me Imagino Porque No Estoy Asegurando Nada No Sé Absolutamente Nada De Mojo 13 Todo Esto Que Hemos Visto Hasta La Fecha Lo He I Descubriendo Por Mi Propia Cuenta Así Que No Estoy Asegurando Nada Pero Me Imagino Que Si Yo Hago Este Grupo Es Para Almacenar Las Acciones Para Tener Un Mejor Orden De Todas Las Acciones Y No Tener Un Caos Total O Las Acciones Desordenadas Veamos Digamos Que Vamos A Abreviar Esto Como Izquierda Seleccionamos Vamos A Crear Una Nueva Acción Exacto Adentro Del Grupo Muy Bien Entonces Vamos A Mover Hueso Izquierdo A La Izquierda Vamos A Hacer Doble Clic La Línea Tiempo Como Cualquier Otro De Mojo Movemos Este Hueso Para Acá Y Pues Cuando Movemos Este Hueso Podemos Mover Esto Para Acá Muy Bien Vamos A Línea Tiempo Original Y Movemos Si Como Cualquier Otro Ahora Vamos A Crear Podemos Crear Otro Grupo Si Derecha Seleccionamos Pues Doble Clic Incluso Ahora Podemos Renombrar Las Acciones Si 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 Bien Veamos Tendríamos Que Mover Esto Por Acá Interesante Es Como Una Ventana Más Más Estética Para Obtener Un Mejor Orden De Las Acciones Me Da Curiosidad Ok Esta Acción Es Para Mostrar Aquí Estamos Mostrando Todo Lo Que Tengamos En Las Acciones Aquí Podemos Mostrar Detallado Como Regular Solo Los Grupos Sin Nada Tenemos Una Opción Para Buscar Interesante Puedes Buscar Determinadas Acciones Si Es Que Tienes La Ventana Completa O Repleto De Acciones Estas Opciones Son Para Borrar Y Estas Opciones Insertar Una Copia También Existen Las Capas De Referencia O No Se Si Son Acciones De Referencia Veamos A Z No Se Que Significa Z A Primer Creado Último Creado Es Como Un Buscador De La A La Z De La Z La De Arriba Hacia Abajo De Abajo Hacia Arriba La Acción La Primera Acción Creado La Última Acción Creada Me Imagino Que Vamos A Crear Otra Acción Solo Para Probar Ok Veamos Si Es Como Un Buscador El Último Creado Es Como Un Buscador Para Ordenar Por Ejemplo Si Le doy El Último Creado Me Lo Ordena Por La Primer Grupo Que Cree Si Le doy Del Último Creado Me Lo Ordena Perdón Este Este El Último Creado Primer Grupo Vamos 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 Acepta Vamos a Crear Otra Acción Si Es Como Si Tu Seleccionas Algo Por Ejemplo Aquí He Seleccionado El Grupo De Derecho Si Yo Quiero Que Me Marque O Me Ordene La Primera Acción Que Creé Es B6 2 Listo Me La Ordenado Como La Primera Acción A La Última Acción Si Yo Quiero Que Me Lo Ordene De La Última La Primera Que Es Acción 1 Último Creado Me De La Z La O Sea Al Reves De Arriba Hacia Abajo De Abajo Hacia Arriba Si No Está Mal Y Pues Pensé Que Era Una Nueva Herramienta De Acciones Pero No Solo Se Han Cambiado Las Propiedades De La Antigua Herramienta Que Es Esta La Han Hecho Un Poco Más Estética Más Agradable Si Porque Me Gusta Más Este Diseño Y Esta Funcionalidad Que Tiene Ahora Y Creo Que Eso Sería Todo Por Mojo 13 No Se Si Tiene Alguna Otra Herramienta Más Aparte De Mojo 12 Vamos A Buscar Las Notas Del Programa O De Esta Versión Veamos Si Vamos A Ver Que Trae Notas Adicionales Información Importante Requerimientos Del Sistema Soporte Técnico Contenido Distribución Blablabla Contenido Nuevo Nuevo Contenido Veamos Tenemos La Herramienta Del Bitmap Con La Opción Del Pincel Si Es La Opción Que Referencia Blending Mode Perdón Para mi Inglés Mi Pronunciación Es Un Asco Compatibilidad Con El Frame To Frame Con Bitmap Con Las Imágenes Que Podemos Crear Frame To Frame A Base De Imágenes Bueno No Imágenes En Si Bueno La Capa Nos Muestra Un Icon De Imágen Como Que Estuviéramos Trabajando Con Imágenes Pero Es El Bitmap Nueva Ventana De Objetos En 3D Ya Lo Vimos Objetos Nuevo Material Propiedades De Materiales En Objetos 3D Ya Lo Vamos A Ver Creo Que Descarga Una Textura Ahí Personajes Nuevos Solo Esto Trae Solo Son Tres Herramientas Objetos En 3D Bitmap Bitmap Frame To Bitmap Frame To Frame Y Ya Creo No Porque La nueva Ventana De Acciones No Es Una Nueva Herramienta Simplemente La Han Hecho Una Nueva Estética La Modificado Un Poco No Es Como Que Una Nueva Herramienta Creo Que La Opción De La Luz En Objetos 3D Contaría Como La Tercera Herramienta No Se Si Se Me Está Pasando Algo Si Me Notaron Algo Que Yo No He Notado Aquí Hay Otra Cosa Importación Y Exportación De Pinceles De Bitmap Si 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 Pero Bueno Esto Entra En Una Categoría Del Frame To Frame Bitmap Veamos Aquí Y Tenemos Otras Cosas Veamos La Ventana De Acciones Han Borrado Que Wow Bueno Todo esto Es Estética Todo esto Que Está Aquí Pues Es Los Cambios Que Han Hecho En Mojo 13 Algunos Cambios Son Solo Estéticos Por Ejemplo El Uso Del Control Arriba Hacia Abajo O Las Flechas Direccionales Bueno Tendremos Que Adaptarnos A Los Nuevos Comandos A Las Nuevas Formas De Maniobrarnos En Mojo 13 Pero Eso De Los Comandos Creo Que Se Puede Modificar Hay Una Opción A No Ser Que La Hay Eliminado Hay Una Opción Que Nos Permite Modificar Los Comandos Y Colocarlos A Nuestro Gusto Aquí Pues Están Algunas Herramientas En Mojo 12 Venían Activadas Otras Desactivadas Y Pues Aquí Nos Muestran Que Creo Que Desactivado Esto Viene Desactivado Bueno Esto Está Apagado Pues Lo Podemos Encender Porque No Aquí Está El Timeline Como Activa El Timeline Control Chip W Creo Que En Mojo 12 El Timeline Está En Control Y Esta Figura Extraña Creo Que Está En El Cerca De La Tecla Del Asterisco Y El Mas Dependiendo Si Tu Teclado Es Español O Es Americano Volvamos A Las Notas Bueno Aquí Están Los Comandos Con Que Podemos Activar Ciertas Herramientas Por Ejemplo Aquí Está La Ventana De Acciones Control Shift M Que En Ojo 12 Era Control K Ahora Es Control Shift M Y La Librería La Podemos Abrir Con Alt L Veamos Pues Todo Esto Tendríamos Que Leerlo Y Pues No Vale La Pena Leerlo Todo Y Aquí Están Los Requerimientos Del Sistema Vamos A Ver Me Llegaron Quejas Bueno Que Tenían Dudas Que Mojo 12 No Les Funcionaba Bien En Su Computadora Bueno Mojo 12 Tiene Requerimientos Ciertos Requerimientos Que Tienes Que Cubrir Para Que Funcione Bien Algunos Les Funcionaba Con La Ventana Negra Otros No Les Importaba Las Imágenes Las Imágenes Les Aparecían En Blanco Pero Después Bueno Los Requerimientos De Su Computadora Aquí Están Los Requerimientos Para Windows Dice Que Los Requerimientos Recomendados Son Windows 10 64 Bit 2 Giga Hertz Intel I3 Por Lo Menos Una Intel I3 4 Giga De Ram 1 Giga Y 1.6 Gigas Libres En El Disco Duro Tenemos La Tarjeta Gráfica De 1920 Por 1080 Soporte Perdón No es la Tarjeta Gráfica Es el OPGL Soporte De 1920 Recomendado Aquí Dice Recomendado Ellos Lo Recomiendan Para Que Funcione Bien Y Pues Una Una Conexión Para Todo El Contenido Online Me Imagino Que Para Plataforma Una Conexión Internet Y Pues Aquí Creo Que Estos Son Los Requerimientos Para Mac Yo De Mac Pues No Sé Mucho Aquí Está El Sistema Operativo El Mac 64 Big También Los 2 Giga Hertz Intel I3 Estos Son Los Requerimientos Mínimos Que Ustedes Pueden Tener Para Poder Utilizar Moho 13 Sin Por favor Visita Nuestro Sitio Web Para Más Información Y Registrarte Soporte Técnico Blablabla Esto es Blablabla Tenemos Copyright Y Ya Ya Todo Bueno Esto Si ustedes Quieren Lo Leen Y Si No Pueden No Saben Tanto Inglés Como Yo Pues Lo Traducen En Algún Traductor Como Google Bueno Yo Más O Men Entiendo Lo Que Dice Pero No Es La Gran Cosa Aquí Está El Ux Ya Perdí Aquí Está Aquí Está El nuevo Contenido Que Trae Ya Todo El nuevo Contenido Que Han Agregado En Mojo 13 Que Veamos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Diez Cosas Nuevas Que De las Diez Cosas Nuevas Creo Que Eso Únicamente Son Tres Las Demas Son Modificaciones Pero Bueno Ya Cuando Salga La Versión Full Que Sale Este Veinticinco De Junio Pues Ya Veremos Si Si Lo Conseguimos Lo Compramos Veremos Si Lo Compramos O No Porque También Hay que Ver El Precio Mojo Pues No Se Caracteriza Por Ser Un Programa De Bajo Costo A Comparación De Otros Que Si Es Un Poco Más Barato Que Otros Software Pero Bueno En Lo Personal Volvamos Aquí Ux Aquí En Pena Cambiarse De Mojo 12 A Mojo 13 Veamos Que Les Puedo Decir Veamos Veamos Si Pero No A ver A ver Como Esta Eso Si Pero No Es Que Aparte De La Opción De Frame To Frame Que Me Parece Magnífica Esa Nueva Herramienta Para Dibujo Es Que Como Que No Le Tanto Tanto Cambio Osea Lo Lo Mismo Las Mismas Animaciones Que Vas A Que Podrías Haber Hecho En Mojo 13 La Vas A Poder Hacer En Mojo 12 El Frame To Frame Pues No Lo He Experimentado Con La Como Yo Quisiera Así Que No Puedo Decirte Que Es Es Esencial Esencial Esa Nueva Herramienta Pero Si Es Una Gran Herramienta Para La Comodidad De Dibujar En Fotograma Por Fotograma O Frame To Frame Pero Vale La Pena Si No Tienes Los Ingresos Para Comprarte Un Mojo 13 Y La PC Una PC Que Soporte Mojo 13 Pues Quédate Con Mojo 12 No Es Tanto El Cambio Que Tendremos Todo Es Estética Incluso La Parte La Área De Trabajo Que Es La Ventana Que Nosotros Trabajamos O sea Todo El Software Es El Mismo Diseño No Se Esmeraron Ni Si Quieren Cambiar El Diseño Para Hacer Una Nueva Versión Porque El Diseño Es Exactamente El Mismo Podemos Manipular Las Preferencias De Nuestra Área De Trabajo Aquí Podemos Hacer Lo Más Claro Aquí Podemos Hacer Lo Más Oscuro Tal Cual Mojose Aquí Tenemos Los Colores Para El Fondo Todo Blablabla Veamos Incluso Aquí Están No Han Agregado Nuevos Idiomas Son Los Mismos Inglés Alemán Español Francés Japones Y Chino Son Los Mismos Idiomas Todo Esto Es Exactamente Igual Ellos Dicen Que Han Agregado 10 Cosas Nuevas Pero Bueno Para Mi Son Realmente Solo 3 O 4 Porque La Ventana De Acciones Simplemente La Modificado En El Diseño Y En El Orden De Cómo Van A Mostrar Las Cosas Bueno Para Mi No 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 Me He Introducido Bien A Todo Lo Que Respecta Mojo 13 Hay Algunas Herramientas Por Ejemplo Vamos A Ver Este Objeto 3D Donde Estaban Yo No Recuerdo Donde Estaban Recursos Soporte Creo Que Aquí Era Donde Estaban Esos Modelos En 3D Ups No Recuerdo Creo Que Por Estar Importando Cosas A Mojo Pues Ya Perdí Donde Estaban Aquí Está No No Eran Estos O Si Eran Estos No Pues No Eran Estos 3D Aquí Está Veamos Tenemos La Vamos A Ver Material Vamos Importar Una Textura Pues No No Se Como Funciona Esta Esta Parte De Aquí Pues No No Se Como Funciona Ya Cuando Salga Mojo 13 La Compañía Siempre Sube Videos A Su Canal De Youtube Mostrando Cada Herramienta Como Utilizarla Bien Pero Esta Si Me Ganaron No Descubrí Como Utilizarla En Este Video Volviendo A Lo Que Importa Vale La Pena O No Digamos Que Estoy En Una Balanza Del 50 Y 50 O Sea Si Pero No Las Nuevas Herramientas Si Están Muy Buenas Sobre Todo La Herramienta Del Frame To Frame Con El Bitmap Pero No Se Como Que El Cambio No Es Tan Grande Me Esperaba No Esperaba Incluso Una Nueva Área De Trabajo Con Diferente Diseño Pero No Siempre Ocuparon El Mismo De Moho Moho 12 Y Simplemente Han Agregado Esas Cosas Leí Por Ahí Que Algunos La Consideraban Más Una Actualización Que Una Nueva Versión Y Pues Creo Que Estoy Un Poco De Acuerdo Con Ellos No Esto No Es El Gran Cambio Que Tuvimos Cuando Nos Mostrar Moho Para Los Que Seis Siete Años Yo Utilice Anime Studio Desde El Dos Mil Dos Mil Siete Hasta El Dos Mil Diecis Seis O Diecis No Recuerdo Y Pues Si Fue Un Boom Nos Presentaron Moho Con Otra Con Otro Diseño Para El Área De Trabajo Nuevas Herramientas Y Si Se Sintió El Cambio Es Fue Así Como Wow Una Nueva Versión De Anime Estudio Ahora Se Pero Con Este Moho Trece Como Que Simplemente Es Una Actualización Eso No Se Siente Como Si Fuera Una Nueva Versión El Martes Este Martes Veinticinco Que Sale Moho Pues Yo No Correría Comprarlo Yo No Correría Ser De Los Primeros Que Pero No 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 Será En Estos Días Que Salga O Sea Normalmente Te acabo De Demostrar Unos Ciertos Errores Que Pasaron Mientras Estaba Usando Moho Que Dejó De Funcionar Incluso Con Herramientas Básicas De Moho 12 Dejó De Funcionar Cuando Estábamos Modificando Las Propiedades De De Los Huesos Dejó De Funcionar Dejó De Funcionar Y Pues Digamos Que Cuando Normalmente Sale Un Programa Pues No Hay Que Gastar Dinero En El Tan A la Prisa Porque Como Sal Viene Con Boots Después Corrigen Esos Esos Errores Con Parches O Nuevas Actualizaciones Que Normalmente Esas Actualizaciones Son Gratis Porque No Tendría Chiste O No Tendría Lógica Que Te Vendieran También Las Actualizaciones Ya Has Comprado El Programa Al Menos Que Las Actualizaciones Segan Gratis Y Eso Es Lo Que Hace La Compañía Las Actualizaciones Te Las Regalan Pero No 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 Vale La Pena Correr Para Comprarlo Tan Pronto Mejor Te Recomendaría Y Es Lo La Empresa Se Encarga De Corregir Esos Problemas Con Parches Actualizaciones Y Esas Cosas Así Que No No Te Recomiendo Que Este Marte 25 Rompas Tu Alcancilla Para Comprar Mojo Y Pues Te Recomendaría Que Te Esperes Un Tiempo Para Ver Que Es Que Pasa O Sea Que Errores Se Presenta O Si Agregan Cosas Nuevas En Actualizaciones Para Corregir Esos Errores Normalmente Cuando Hay Actualizaciones No Solo Corrigen Los Errores Agregan Cosas Nuevas Aunque La Actualización Sea Gratis Es Mejor Esperar Un Poco Para Ver Que Nos Presenta También Puedes Probar El Programa 30 Días Si Te Gusta Lo Puedes Adquirir Ahí Está Te Tienes Que Tener Muy En Cuenta Eso Son 500 Megas Lo Que Pesa Esta Nueva Versión De Moog Y Pues Lo Único Que Tienes Que Dar Es Dale Click Al Enlace Que Te Dejar En La Descripción Del Video Y En El Primer Comentario Del Video Porque No Muchos Prácticamente En La Mayoría No Revisa La Descripción De Next 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 Instalar Es Todo Lo Que Se Hace No Tienes Que Hacer Absolutamente Nada Y No Te Preocupes Si Tiene Otra Versión De Mojo Instalada Como Puedes Ver Yo Tengo De Las Dos Versiones De Mojo Mojo 12 Mojo 13 Y No Hay Ningún Problema Por Tener Las Dos Versiones Instaladas Eso Si Creo No Me Hago Ocupar Nuevamente Mojo 13 Hasta Que Lo Actives Es 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 Que El Programa Reconoce Tu PC Es 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 Ser Seria Lo Más Lógico Pienso Yo Seria Lo Más Lógico Que La Empresa Haga Porque Seria Muy Fácil Descargar La Versión Demo Cuando Se Compan Los 30 Días Desinstalarla Volverá Descargar Otra vez La Versión Demo Y Estala Usando Eso No Tendría Lógica Ni Para Mi Ni Para La Empresa Pero Otra Cosa Que Hay Que Tener En Cuenta Que Como Es La Versión Demo Cuando Tú Haces Un Render Ux Perdón Cuando Tú Haces Un Interesante No Me Muestra La Bomba Pero Me Muestra Esto Que Tiene Una Marca De Agua Tiene Una Marca De Agua Que Nos Recuerda Cada Momento Que Es Modo Demo Osea Que Toda La Toda Cosa Que Nosotros Dibujemos En Mojo Por Ejemplo Si Yo Decido Dibujar Un Círculo Me Tendría Que Recordar En El Círculo Que Es Una Demo Aquí Está Así Que Esto Lo Hacen Ellos Para Evitar Que Te Quedes Con El Programa Sin Invertir Un Solo Centavo Así Que Ya Sabes No Se Pueden Hacer Animaciones Para No Se Osea Si Se Pueden Hacer Animaciones Pero Siempre Aparecerán Con Esa Marca De Agua Recordándote Que Es Un Programa Una Versión Del Programa Gratis Y Que Tienes Que Pagar Visualizaciones Muy Buenas Me Gusto Mucho La Del Frame To Frame Esos Pinceles Estos Pinceles De Aquí Vectores Ups Creo Que No Es Vector Lo Siento Aún No Me Acostumbro La Imagen Primero Tienes Que Seleccionar La Carpeta Donde Vas A Guardar Estos Estos Esta Animación Fotograma Por Fotograma Listo Estas Propiedades De Aquí De Donde Se Activaron Donde Se Activaron Ya No Recuerdo Veamos Donde Era Opción Tenemos Otra Opción Que No Revisé Antes De Irme Muy Bien Muy Bien Fue Buena Idea Repasar Estas Opciones Pues Aquí Como Que El Espacio Entre El Pincel Entre Más Sea El Valor Como Que Tendrá Un Gran Espacio Entre El Pincel Si Disminuimos El Valor Será Una Línea Recta Esto Creo Que Es El Desenfoque O No Se Que Es La Suavidad Perdón Es La Suavidad Tenemos La Presión La Velocidad Y La Dirección Esto Vendría De Perlas Con Una Tableta Gráfica Donde Están Las Opciones No Me Acuerdo Donde Activen Las Opciones Veamos Wow Que Del Pincel Perdón Esto No Sirve Aquí Donde Esta El Bitmap Color Esto Solo Funciona Aquí Que Curioso No Recuerdo Donde Active Las Propiedades Para Manipular El Pincel Estas Nuevas Herramientas Me Parecieron Bellisimas Un Gran Beso Para El Que Se Le Ocurrió Agregarla Ya Era Tiempo Que Nos Regalaran Diferentes Pinceles En Mojo Aquí Tenemos Diferentes Pinceles Esto Me Recuerda A Los Pinceles Que Podíamos Obtener En Photoshop Y En Otro Programa De Dibujo Y Lo Curioso Es Que Solo Se Muestran En El Área De Trabajo En Nuestra Escena Lo Que Sea Que Este Fuera De Nuestra De Nuestro Cuadrado Que Es La Cámara Pues No Se Muestra Eso Es Fantástico En Fin Bueno No Se Esperaré Los 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 Videos Que Subirá La Compañía Creadora De Mojo A Su Canal Les Dejaré El Canal De Ellos En La Descripción También Por Si Desean Verlos Y Yo Pues Me Esperaré Un Tiempo No Correré A Comprar Mojo No Correré No Vale La Pena Tanta Prisa Aún Tenemos Muchas Cosas Que Hacer En Mojo 12 Y Pues No Todos Pueden Costearse Mojo 13 Y Tampoco No Todos Pueden Instalar Mojo 13 En Su Computadora Así Que Yo No Les Recomendaría Que Tuvieran Tanta Prisa Tómen Sel Con Sean Las Herramientas Del Futuro Los Que Han Agregado Si Son Buenas Herramientas Pero Me Esperaba Más Sinceramente Me Esperaba Una Versión Más Grande Como Les Dije Cuando Teníamos Anime Studio Y Presentaron Mojo Fue Como Wow Increíble Actualización Eso A eso Le Incluyo No Es Una Nueva Versión Es Como Una Actualización De Mojo Pero Bueno Vamos A ver La Última Mascota Banano Creo Que Banano O No Banano Es Quiero Ver Donde Estas Ups Perdón Veamos Ok Vamos Importar A La Mascota Creo que Ya Esta Aquí Esta Es Banano Y Lo Tenemos Veamos Vamos A Hacer Esta Ventana Más Pequeña Porque Tampoco Es Que Aquí Tenemos A Banano Es Como Un Aliens Un Alien En Forma De Banana De Ahí Viene El Nombre De Banano Ingeniosos Veamos Aquí Tenemos A Banano Que Esta Hecha Igual Con Imágenes Y Mayas Muy Bien Creo Que Hay Otra Mascota Más Me Acuerdo Que En Imágenes Promocionales Venía Un Guitarrista Quiero Ver Este Es El Primero Como La Tribu Tenemos Monoli Mononi Moni Veamos Es El Que Les Mostré En El Video Cuando Anunciar Un Mojo Vamos A Importar Todas Las Capas Listo Vemos La Animación Perdón Vamos A Ver Aquí Están Ocultas Las Capas No Hay Nada Vamos A ver La Animación Creo Que Aquí Continúa Pero La Línea Tiempo No Daba Para Más Vamos A ver Es Como Una Especie De Hechicero Si Más O Menos Vamos A Borrar Esto 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 Y Esto Y Creo Que Por Aquí Está El Guitarrista Mopi Veamos Si es Mopi No Mopi Es Del Lagarto No Me Diga Que Te Trabaste Mopi Es Del Lagarto Tenemos A Wood Que Es Como El Chamán Veamos ¿Dónde Estás? Oh Yo Ya Entiendo Perdón Perdón Tengo Que Colocarlo En el Fotograma Número Cero Para Que La Animación Empiece Del Uno Vamos A Importar A Wood Es El Chamán No No Quiere Importar A Banano Veamos ¿Dónde Estás Wood Ups Wood Está Por Aquí No Sé Que Está Haciendo Por Ahí Si Es Como Un Chamán Muy Bien Vamos A Importar El Guitarrista Creo Que Es Zorbat ¿Dónde Está? Aquí Está Vamos A ver La Animación Creo Que Es Que Zorbat No Tiene Animación ¿Se Les Olvidó Colocarle La Animación En Zorbat En Serio Bueno Lo Vamos A Hacer Nosotros Vamos A Ver Que Sale Vamos Nada Bueno Al parecer A estos Pues Les Olvidó Colocarle Una Animación A Zorbat Y Pues Lo Dejaron Sin Animación Pero Bueno Ya Creo Que Ya Llevamos Más De Una Hora Probando El Programa Al Instalarlo Pues Ahí Aparecerá Las Notas De La Actualización La Seguiré Llamando Actualización Para Mi No Es Una Nueva Versión Es Una Actualización Más No Agregaron No Agregaron Tantas Cosas Que Se Diga Pero Bueno Que Les Puedo Decir Entonces Algún Día Pues Adquiriremos 13 No Correré A Comprarlo Pues Considero Que Aunque Quisiera Prefiero Esperar Prefiero Esperar Hasta Que Salga Salgan Nuevas Actualizaciones Tal vez Agregan Nuevas Funciones Que Lo Hagan Más Una Nueva Versión Pero Por El Momento Pues Continuaré Como Ojo 12 Si Veo Que Agregan Cosas Nuevas O Se Muestran Que Se Pueden Hacer Cosas Nuevas Pues Seguiré Ocupando Esta Versión De 30 Días Hasta Que El Plazo Se Termine Y Subiré Un Par De Videos Para Que Ustedes Puedan Verlos Como Les Dije Pues Les Dejaré El Enlace De Descarga Por Si Ustedes Quieren Probar La Versión Esta Nueva Versión De Mojo Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Dar Click Y Automáticamente Se Les Descargará El Instalador De Mojo 13 Y Bueno Pues Espero Que Este Video Les Haya Gustado Si Le Fue Así Pues No Olvides Suscribirte A Mi Canal Si Aún No Lo Has Hecho Dejarme Un Buen Pulgar Hacia Arriba Eso También Me Gostaría Si Pudieras Pues Comparte Mis Videos Con Tus Amigos En Tus Redes Sociales Sería De Mucha Utilidad Para Mi Y Pues Nos Estaremos Viendo En El Próximo Video En La Próxima Animación En El Próximo Tutorial En El Próximo Mojo 3 Quizás Bueno Hasta Otra